Después de 54 años, seguimos siendo libres. Millones de televidentes lo confirman. Por eso, seguimos viviendo la pasión por el deporte. Liga Mayor de Fútbol. Apoyando el esfuerzo por ganar Copa de Naciones con Catar. Soñando con la grandeza. Eliminatorias Mundialistas. Y en el 2026, lo mejor del Mundial. El evento histórico más grande del fútbol. Canal 4. Tradición en deportes.